Doglife, doglife, doglife Doglife, doglife, doglife Doglife, doglife, doglife 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 Pero yo les doy con la espilla No representan faltadas Tengo el rap Vos come morcilla Vos come morcilla Vos come morcilla En realidad me estero Siempre lacrimilla Porque mi flow está forjado En las plazas Si hablamos de políticos Hoy yo les doy masa Vos pasas Vos pasas Ni que corran Quieren despejir Tranquilos Siempre son las gorras Estos raperos Son como los políticos Porque hacen muchas promesas Pero después se porran Vos pasas Vos pasas Vos pasas Vos pasas El estilo Nunca trae el nexo Repondo y si estás Cacha La mano de la gente Si desea No se vamos Siempre lo quiebro Las manos arriba El peso Más tira el medio No vas a poder Derribar a este imperio Con su político Le debes ir mintiendo Al pueblo Tu muerte es muy trágica Te juro que mi lima Va a darte a tu maxilar Es máxima y práctica Vende si te pasa Y en la casa te falta Mucha masa Es de pánica Vende si te reemplaza Ese escatra Me dice que da la masa Pero yo tengo el estilo A todo control Vos me podés dar la masa Pero yo Suero pro No me dijo nada La verdad me dice Cuando la cámara graba Que fuiste camarada Son políticos Porque te escapás Como Obama De la casa rosada Es el estilo de la clava Es el estilo azul Bueno seguro Que te dispara En realidad Que fue el estilo Que lo cooperó Sale como la rueda Y se cae Del helicóptero Es el estilo Es de siempre Que mata Alcantraza Me deja el puto De mierda No tiene nada No le presenta Más de plata Tenemos a Carlos Meneña La copia de la nata ¿Cómo saben los giles de política papá? All right Bueno ahí se demuestra Con las temáticas La calidad del freestyler Que no apunta a lo básico Ni a la insultánea De radar Si contrincante Sino busca el ingenio De apuntar con la temática Directo al objetivo Papi Me reserva Tremenda semifinal La siguiente temática Es Ficción y realidad Ficción y realidad Pueden usar esas dos palabras Como quieran hermano ¿Están listos? Ahora sí DJ Sola Que te aborres En la mesa ¡Tiempo! Represento la ciudad Astra No representa No tiene humildad Astra Esto es ficción y realidad Diferencia entre decir ganar Y de la ganar ¡Vamos! Este rapero es un talado Está acostumbrado A quejarse por teclado Pero la verdad Que le demuestro Esta esencia Esto no es teclado Esto se llama competencia ¡Vamos! Con delicadeza Si hablamos de ficción Es lo contrario Pobreza Así que lo hago Con simpleza Y apreciación Si no llegas un pelo En tu cabeza ¡Oh! En realidad Yo tengo toda la acción Vos no tenés realidad Yo tampoco la ficción Pero si vamos al caso De hacer toda la nación Yo tengo esta realidad Que empieza a parar corazón ¡Oh! Yo tranquilo Represento a la ciudad Esto no es ficción Cada vez perdiste Estás en realidad Pero por ejemplo Que lo hago Yo le pongo empeño Él tiene ficción Y ganar la comp Está en su sueño ¡Oh! La realidad En el micro ya lo inicio Las manos arriba Los tiro del precipicio ¡Sí! Yo tengo el estilo Cuando inicio Y que vos ganes la comp Eso sería algo ficticio ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo Vos te vas tranqui Tu rap es más ciencia ficción Que victorias de David Shanky No maten a este puto Voto a Madrid La ficción no sos rapero So fan de Ricky Martin ¡Tiempo! ¡Oh! 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 Yo, yo, yo Yeah Yeah, hermano Responde cada Nexo Ficción y la realidad Tiempo ¡Tiempo! ¡Ponche, viejo! Yo, yo Aterrafero Yo le pinto a la persiana Con mi estilo negro Rompo su ventana Es la ficción Porque el sueño Que me gana Que existe realidad Que caíste de la cama ¡Oh! Esto es completa Quiere competir Pero mis frases son completas Son como meteoros Que están impactando En tu planeta Yo soy el gordo La nata Porque saco tu caleta ¡Oh! ¡Oh! Tiempo es la práctica Fíjense Le mezclo las dos temáticas Son ficción Y se pasa de la ca Visión y político Son pura propaganda ¡Oh! Mi rima es una inmensa Está en el micro Mi rima si suena densa Vos me decís que en el micro Esto es competencia Esto es agarrar el ritmo Y hacerte pasar per cuenta ¡Oh! Tiempo sobre el trap Vos no podés hacerlo Yo sueno como Tupac Es decir Se asintió la película En el trap Porque es una invasión Aria vigena En el planeta del rap ¡Oh! Tiempo sobre el trap La cosa no está clara Estoy sonando como quieras Son esquiles que están claras 69 Y las cosas que están claras León León nos ayudamos a la tienda León nos ayudamos a la tienda Sí, la gente me ayuda a la tienda A la cuenta de tres ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lonca! Tenemos una réplica Única réplica Muy merecida Muy merecida ante la tienda ¡Lonca, loco! Yo no tengo una temática más Para que se saquen las putas cabezas, viejo Mirá vos ¡Ja, ja! La tienda Se van a sacar los ojos Razas de perros, viejo Razas de perros en la temática Ok, hermano A la cancha, los perros Acá sí, loco Acá sí, loco Acá sí Acá sí Yo, yo Tiempo Ya que él sé que soy cebado Razas de perros Razas de perros Yo soy un anacado Me despido y yo lo dejo destripado Esto es un mismo impotrauro de barrio privado ¡Oh! Yo no le hierro Estoy sonando siempre Vos que destribo los fierros Para hacerlo cuando quieras Nigga, mi hija, te hierro Vos sos quebrado Porque abandonás tus perros ¡Oh! ¡Oh! Siempre a los perros Chequeate como el ritmo Mi hermano, yo te hierro ¡Oh! Te digo claro, no te vengo y no te doy Y este es un caniche ¡Pedazo de toy! ¡Oh! 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 Mostrando que nos vemos Volvemos un borrosuario En realidad quiere pormigo Y es un gay Este no es un caniche toy Este no llega a Sharpay ¡Oh! ¡Oh! No llega a Sharpay Yo tengo mucho estilo En los platos del DJ Lo hago muy tranquilo Y mi flow siempre se encuerga Me mira fijo el perro Quiere morderme la merga ¡Oh! 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 Que lindo ¡Mirrendo loco! ¡Tremendo! ¿Cómo están ustedes? Raza de perro En serio era así Ven Raza de perro en serio era así Increíble A ver si la gente nos ayuda a la cuanta de... 3 Tres, dos, uno, pasa, casa, casa.